...la inteligencia y el corazón, pero creo que la pólvora es un poco más fuerte en esta vida por lo menos que lo que podamos llegar a decir y que nos den bola. Pero sin embargo es una resistencia para inculcarle a nuestras generaciones que vienen que hay que decir siempre que no. Hay un camino que lo dicen los aborígenes de todo el pasado, cuando vino Colón y desterró todo eso a cambio de la Biblia. Quedamos todos aflacados en un lugar que nos hace pensar, hacer y si nos sobra un tiempo, sentir. En cambio los aborígenes de todas las culturas anteriores a nosotros que crearon todos esos imperios majestuosos es su cultura de sentir, hacer y después pensar. Nosotros como gravura creemos que esa es nuestra arma de libertad hoy en día dentro de todas las cosas que nos pasan. Más como país. ¡Adiós! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!